Venga, Jorge, fuera acá. Esto... esto será posible. Esto no me gusta. Así que quiero algo con mucho más... más color, un poco más refinado. ¿Usted me entiende, no? Como arquitecto, ¿me entiende? ¿Entiende, Jorge, lo que quiero o no? Ok, disculpenme un segundo. ¿Me permite un minuto? Hola, Sin. Cintia, hola. Sí, te escucho. Estuve hablando con... con Coco. El pobre idiota entró como un caballo. Sí, ya lo tenemos de nuestro lado. Sí, Belu también. A la pobre también. Le dije que no iba a viajar a Londres y se puso a llorar como una chiquita. Sí, es increíble. Es tan tonta. Pero bueno, ya está de nuestro lado también. Así que tenemos a Coco y tenemos a Belu. Cintia, te pido un solo favor. A las 18 horas quiero los contratos. Todos listos. Yo los paso a buscar. Bien. Ok, beso. Ya está. ¿Por qué? ¿Por qué?